¿Qué es la empresa B? Bueno, las empresas B son organizaciones que están buscando impactar positivamente en el medio ambiente, en la sociedad y generar rédito. Entonces, por eso son empresas de triple impacto. Buscan ya desde la constitución de su empresa o la modificación del estatuto como propósito el tener esos ejes. A veces se dan los tres, a veces se da muy fuerte uno y los otros acompañan, pero siempre en general son empresas que tienen que generar rédito porque tienen que crecer, porque a medida que más grandes son, más impactan positivamente en la sociedad y en el medio ambiente. Y concluyen con una certificación que hoy se da online a través de certificadoras del exterior que lo que hacen es acreditar que la forma de esas empresas y que el modelo de negocio de esas empresas está continuamente aportando sobre esos tres ejes. La mayoría hoy, las más importantes que tenemos en Argentina son empresas ya existentes, grandes, que están viendo esto en el mercado, que están viendo que se valora y que lo están incorporando. Sí, lógicamente implica un cambio cultural muchas veces, sobre todo cuando son empresas con miles de empleados, que hace que sea más fácil arrancar directamente siendo empresario. Y nos pasa que por ahí hay algunas aceleradoras que traen proyectos o algunas incubaciones que ya te das cuenta que son B, que ya por su propia convicción están buscando hacer o maderas plásticas con reciclados o bajar alguna variable social negativa y transformarla. Entonces ya arrancan siendo B por propia convicción. Y lógicamente no necesitas hacer un cambio cultural, ya nacen siendo. Yo creo que acá entramos en algo que es fundamental y es el ser y el parecer. Para mí, para Isoplus en general, es importante que vos tengas la convicción de querer traccionar hacia ese lugar independientemente de que lo quieras certificar o no. Y en eso entra cuando una empresa es B o no. Formalmente te puedo decir que una empresa es B cuando tiene el sello. De la misma manera que podemos hablar que una empresa tiene calidad certificada cuando tiene el sello ISO, pero conocemos un montón de empresas que tienen calidad superior sin tener el sello. Entonces, como va mucho de la convicción, la diferencia entre la certificación o no tiene que ver con un modelo de impacto real, definido, y con indicadores que justifican y que pueden probar que la empresa está yendo hacia esos tres ejes. Y también en algún punto es como poner una vara y pararte encima de esa vara. Muchas veces uno se encuentra asesorando a la empresa para eso, para decir, bueno, no, porque mi competencia hace esto. Bueno, vos marcás la vara, te parás arriba con una certificación y mostrás todo lo que sos con el aval de un ente externo. Entonces, también suma desde ese lado. Y en la República Argentina, a diferencia de lo que sucede en Europa, donde el eje más trabajado es el medioambiental, en Argentina el eje que más se está mirando es el eje social. Bueno, en el contexto también nos está llevando a tener que trabajar lo social. Nuestros clientes están buscando mucho el impacto de tratar de bajar una variable. Como, por ejemplo, tenemos un cliente desarrollador inmobiliario que certificó y que parte de los metros que vende se aportan a ONGs y organizaciones que van generando hábitat. Entonces, yo creo que lo social en nuestra zona es importante y a nivel global están mirando más la parte ambiental. Entonces, te encontrás más que en Europa, por ahí tienen un eje medioambiental, de impacto medioambiental más importante. Y en Sudamérica tenemos, por ahí, contactos con empresas que buscan, por ejemplo, una constructora en Chile, bajar la reincidencia penal, o sea, contratar gente, ex convictos, que le dan una contención y que buscan bajar esa variable y ya tiene más que ver con lo que mueve a la empresa y al empresario. Pero sí siento que en nuestra zona estamos más con lo social y buscando siempre también tener un impacto medioambiental. ¿Y por qué esto es algo que están tomando principalmente las grandes empresas? Porque las pymes, de alguna manera, también están trabajando esto, pero sin la necesidad de certificar. Las empresas grandes están en esto de ser y parecer, ¿no? Pero la pyme que realmente ya viene con un profesional joven que nació con esta conciencia, no necesita, por ahí, ir a buscar una certificación inmediatamente, o por ahí no tienen los recursos como para ir a buscar una certificación internacional inmediatamente. En cambio, una empresa grande que quiere cuidar su imagen y que le importa cómo lo ve la sociedad, sí busca la certificación. Y yo creo que es un proceso parecido al que se dio con la CISO en los 90. Las empresas grandes van certificando y van llevando a que se exija a las otras empresas proveedoras, primero más críticas y a menos, a que vayan por ese camino. Porque hablamos el mismo idioma y porque realmente las empresas B buscan proveedores B. Hablan el mismo idioma y se nota. Sin dudas algunas, esto que hoy es algo que está empezando en muy pocos años va a ser prácticamente una limitante y una barrera a tipo paranuanancelaria para poder determinar e ingresar en determinados mercados. Y que se está empezando a dar ya y que se vienen procesos de una aceleración mucho más grande de la que venimos viendo. No va a ser en ese sentido como fue la ISO en los 90, sino que venimos en un mundo donde todo tiende a ser exponencial en un punto. Yo creo que esto va a crecer muy rápido. Muy rápido porque tampoco hay demasiado margen de acción. Ya hay que activar estos ejes. Porque si no viene desde un lado, digamos, estándar, las empresas, los que realmente pueden cambiar la realidad, toman ese rol y a través de esta estructura lo pueden llevar adelante y generar impacto positivo. Lo mismo con huella de carbono. Exactamente. Y ya huella de carbono conecta con lo que hablábamos de Europa. Ya viene de que las empresas europeas con sedes locales están viendo esto. Están viendo los planes 2030, están viendo los planes que tienen para la mirada desde Europa que las empresas locales están alineadas a eso. Entonces ya empezamos primero a nivel diagnóstico. Midamos, sepamos cómo estamos en relación al impacto que tiene mi actividad. Para después buscar disminuirlo, para después... Y ya hay muchos proyectos que se están dando de empresas que están generando con blockchain los bonos verdes, como tratando de darle una credibilidad que en una primera etapa no tuvo todo eso. Pero sí a nivel diagnóstico. Yo tengo que saber dónde estoy respecto a esto. Y a nivel agropecuario, la huella verde, hoy estamos muy cerca en Argentina de poder llevar eso para adelante. Es que por eso todos hablan de que tenemos un gran potencial de exportación de bonos verdes nosotros. Porque realmente tenemos una superficie cultivable muy grande y lo mezclamos con que tenemos empresas con una técnica muy importante también. Entonces esas dos variables nos van a posicionar en este mercado. Con la exigencia de los mercados del hemisferio norte que van a demandar productos con carbono neutro o mejor aún, que genere carbono... Realmente que no tenga impacto ambiental sus productos. Y eso va a ser un derrame que va a hacer que las propias empresas argentinas alineen con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!